Saludos compañeros y bienvenidos un día más al canal, nuevo capítulo de este juego Y bueno, estamos en el mismo sitio exactamente que lo habíamos dejado en el capítulo anterior De hecho, me apagué la consola por si acaso, la dejé en pausa hasta ahora Y estamos en Makala, de nuevo, con Airing Y antes de ir a la... a esa piedra iluminada Vamos a ver qué pasa con estos Esto sigue igual Y... esta me dice lo mismo Pues nada, vamos a ir a examinar la piedra A ver qué es lo que... lo que nos da de nuevo Examinamos Ah, vale Simplemente nos dice que se abrió una puerta Y aquí supongo que se abrirá... o sea, aparecerá cuando se abre la otra No sé, entiendo Vale, además este símbolo, pensé que era el mismo, pero no Como veis, este símbolo es distinto al símbolo de la otra puerta Así que... pues nada, iremos para allá Iremos para allá, no tenemos una mierda de dinero No tenemos... nada que... Nada que nos permita curarnos Nos dejó la batalla contra el lobo Muy chungos con esta chica Y ahora mismo creo que debe tener un nivel 14 Una cosa así que en comparación con el vikingo que lleva nivel 20 Hay diferencia Pero bueno Vamos a intentar ganar cosillas por aquí A ver si conseguimos ítems Si conseguimos algo de... Algunos fragmentos Y a ver si gracias a esos fragmentos Pues podemos comprar... Sobre todo hierbas de estas Que nos hacen falta Vale Joder Bueno, me están dando bastante vida los enemigos Hay que decirlo todo Si nos llenan hierbas Sería ya la hostia Gorro de setaraña Hoja de Yggdrasil Bueno Cura el veneno Y nos recupera un poco la vida De lo malo, malo Menos da una piedra Tenemos 6 Pues la voy a poner Recupera ligeramente la salud Pues menos da una piedra Este es el pergamino de este Ah, vale Mira donde tenemos el objeto clave Lo tenemos con la chica Y tenemos aquí también el colmillo del lobo Pues antes de irnos a ningún lado Voy a ir a... Al... Al señor del bosque Ojalá podamos subir de nivel algo con el hada Este no me deja ni hablar con él ya A ver el tienda Vamos a ver Uh, que va No tenemos pasta, tíos 1200 y 3200 ya Es que la chica pega muy poco, tíos 17 y 31 pega ahora mismo Daño máximo O sea, eso quiere decir Que podemos dar menos Pegar menos Y estos los vamos a vender otros dos ¿Valdrá lo mismo? Sí Vale lo mismo en todos los sitios Y esta que tiene De esta sí que me tiene ¿Ves? Perfecto Me voy a comprar unas cuantas Venga Vamos servidos ya Uy, esta ¿Y este qué? ¿Me permite fabricar algo? Nada Vale Pues nada Nos vamos a la puerta que abrimos Como os dije Se supone que En este bosque fue donde Encontraron al Dichoso unicornio Y entiendo Que la chica tendrá bastante que ver En este bosque Por el tema de que es Quien va a salvar al unicornio ¿No? Y no creo que nos quede mucho Mucho juego Igual nos quedan No sé, calculo Igual dos horitas Si todo va bien Si Si no hay problemas Igual me equivoco Pero Vale, hacia la izquierda Tenemos camino Con el rollo amarillo Y hacia la derecha Tenemos Esto Que es para el tío Y el camino cerrado Por ahí Vale No sé si arriesgarme A explorar esto Si vamos a meternos No vaya a ser Que a lo mejor Encontremos algo Que nos venga bien Por el camino Y no Enemigos Es lo que nos encontramos Bichos Bichos Que son Iguales Hostia ¿Por qué no le daba? Mierda Salte, salte, salte Salte, salte Salte, salte Uf Vale Mierda, mierda Mierda Uf Vale Estos bichos son Más o menos iguales Que los otros Pero más duros Joder Que si son duros Eh, chaval Vale Oh Subí de nivel A 15 Bien Es que me viene muy bien Subir de nivel ¿Qué queréis que os diga? Coño Este me congela Cabrón Vale Nos siguen dando Los mismos ítems Nos siguen apareciendo Los mismos enemigos Pero simplemente Cambiados de color Y con Con un poco más de vida No hay Gran diferencia Ah, este es paella Pensé que no, eh Piedra de Gunghir Y fragmentos Vale Según lo vi Pensé que era para Para el vikingo La verdad No iba ni a abrirlo Y bueno A ver lo que nos aparece aquí Ey, pero salte Mierda Estoy puliendo Toda la vida Toda la recarga De vida Por culpa de Las mierdas Estos O sea, espera Que hay otro más ahí Es muy rápido El enano, tío Y claro Está el otro hijo de puta Curándolo Vale Vale Salte de ahí Perfecto ¿A quién le cura a este? Vale Y a este lo voy a pulir así, tío Es que no voy ni a rayar Lo más mínimo No me atacas Ahí te quedas Visto lo visto No tengo ningún Problema En matarte así Llamarme cobarde Pero la chica No está preparada Para enfrentarse A A estos enemigos Ahora mismo Además Lo mato Con bastante facilidad Ya veis que Que el arco Carga bastante rápido Y le meto bastante bien No tengo miedo Ahora Subí de nivel Nivel 16 Lo cual me encanta Y ahora Más bichos Vale Intentar matar a este Sin acercarme Como veis No me hace nada La chica es lo que tiene Macho Y teniendo en cuenta Las tocatas Que me estaban bajando Es Sin duda La mejor opción Para salir de aquí Gastando El mínimo Número de hierbas Y el mínimo Vamos a salir de aquí Con la máxima vida posible Vamos Está clarísimo Llamarme cobarde Ya os lo dije Lo siento Además esto Lo mejor Es que A estos enemigos Sobre todo A los A los No muertos Vamos a llamarles nuevos Les hace retroceder Y me deja Mi Cancha libre Unico problema Que le veo Es que pierde un poco Los fragmentos Que sacan Que liberan Que entregan Al pasar un tiempo Si no los coges Se pierden Como acabáis de ver Pero bueno Que le vamos a hacer Tampoco me va la vida En ello La verdad es que Funde mucho esto El arco Así Sin duda De lujo Acostumbrado al vikingo Que mete A dios Mira Una hierba Perfecto Y el tío El cabrón Está ahí sentado Tan tranquilamente Y no me echa un cable Ya lo veis Dale hombre Vale Se acabaron los enemigos Aparentemente Y por fin tenemos ahí Examinar el que Ah coño Ostias Está ahí No me había dado ni cuenta Uno de los señores del bosque Parece que murió Víctima De la brujería No me había dado ni cuenta Chavales Venían hacia este lado A ver lo que había No me había dado ni cuenta Otro Puto chisme Tío Yo creo que con esta Chica En algún momento Vamos a ganar algo De un salto especial O alguna historia Porque Ya encontré Varios sitios Que yo creo que A ver Coge el otro Hostia Este era uno Que estaba ahí Tan tranquilamente Tan pancho Y esta Nada Bueno Vamos a hablar con el vikingo Bueno Primero voy a guardar Bueno No me deja Falta poco Para que caiga la noche Será mejor que pasemos Aquí la noche Pequeña elfa Si Puede que tengas razón Y deja de llamarme Pequeña elfa Bueno Te desapañaste Con unos malditos trasgos No está mal Para una elfa Os creéis muy listos ¿Verdad? No sois más que unos fanfarrones El horror nos rodea Y caminamos hacia la nada Este reino está muerto Mis hermanos están muertos Existen muchas leyendas Sobre este lugar Hoy de historias Sobre el reino perdido De Vanaheim Desde que tengo Uso de memoria La historia se describe A este lugar Como sobrenatural Capaz de hacer milagros Realidad Y de recuperar Lo que antes estaba perdido Mira a tu alrededor Los monumentos Las ruinas olvidadas Por el tiempo Debió de ser Un lugar sagrado En su día Veo un reino Caído devastado Pobre y sin esperanza Siempre hay esperanza Vior Muy bien Guardamos Vale Aquí tenemos al petardo Vamos a comprarle esto Hostia Seis piedras Se dice pronto Y solo me da Para comprar una Bueno Vendo Luego tenemos este También Le vendo cualquier Atrapallada Es que esto Yo ni lo uso Me da tres Bueno Tampoco es que me dé mucho Es que una de estas Es que me vale ya Como una de esas Sé que debería Guardar un poco Para Para mejorar el arma Pero Creo que Creo que va a ser Mejor hacer esto Y esto nos lleva A Fensagir Vale Aparentemente Esto debe ser El viaje rápido Un viaje rápido Bastante cutre Porque solo te deja Ir a Fensagir Y para eso Te lleva a la zona Del señor del bosque Y no te deja Ir entre zonas Así que Tampoco es que sea Tampoco es que sea Un viaje rápido En sí Es un Viaje de regreso Más bien Y no me deja Descansar Decía el otro Que descansáramos La noche Pero no No me deja Voy a curarme Ahí tenemos Un golf Allí arriba El hijo Perra Aquí que tenemos Otro rollo de estos De Bjor Y podemos tirar De frente O tirar A la derecha Ahí tenemos Una estatua De tir Vamos a ver La estatua Vale O no Esperamos Hostia Un bicho nuevo No me lo creo Me da Me da Vale Y ahí la nueva criatura Epa Epa Uf ¿Me dio? No me dio Tío Hay que tener Cuidado Macho Joder Meteré de hostias Coño Tomar por el culo Y ahora Me revienta Al otro Por el otro lado Estaba clarísimo Un culo Eche Hombre Coño Joder Pero si es que No me dio tiempo A moverme Maldito enano Uf Que peña Tíos De verdad No Uf Uf Puto trasgo Tío Lo que más me jode Es que no les bloquea El ataque Uy Mierda No me dio tiempo Joder Es que Con el enano Tío El trasgo Es complicado Atacar desde lejos Espera Que ataque Él Y ahora Le meto yo Si no Coño Cabrón Vamos a ver Cómo llegamos A la chica De estadísticas Y vamos a ver El nuevo enemigo ¿Dónde está el bicho? Me pareció Esta Plaga de brujas Oye Está guapo El diseño Esta es una De las muchas Criaturas grotescas Que pueblan Las cielagas De Vanaheim La plaga De bruja Es una abominación Que nace De restos De trolls Trasgos Y bacterias En descomposición Joder A pesar de ser Veloces Feroces Y estar dotados De un olfato Extremadamente agudo Su vista Es bastante limitada Con sus patas Cortas Caminan Y corren Largas distancias Como si de felinos Se tratasen Masacrando A sus presas Con facilidad Bueno Pues conmigo Se enfrentaron La primera vez Y no hubo nada Vale Aquí no me deja hacer nada ¡Hostia! Hablaban de esta jaula Es verdad Yo escuché hablar En algún sitio De esta jaula Y de que estaba presa Esta mujer Y no me huele bien Auslag Eh tú Allá abajo Sácame de aquí Aquí no hay nada Que hacer Vale Vamos a ver Por aquí arriba Subimos ¿Y qué? Aquí no se puede hacer nada Ahí ahora sí Yo creo Que vamos a luchar A ver ¿Qué nos dice? Por fin libre Gracias por salvarme Amable desconocida Qué extraño No recuerdo nada No pareces un guerrero Esas orejas puntagudas Esa pureza ¿Eres una elfa? Estoy no cierto Sí Soy Aurene de Alfheim Ah sí Alf y los elfos Sois criaturas admirables Bueno No creo que nuestro encuentro Sea tan solo casualidad Mi intuición Me ha guiado hasta aquí Siento el bosque Bueno Puedo predecir Que estos bosques Se ocultan algo grande Este reino está maldito Y con los dioses de mi lado Podría romper la maldición Que lo aflige Hay muchas ruinas por aquí Muchos lugares más allá De mi alcance Ojalá pudiera volar Creo que puedo ayudarte Soy tal Ah Ahí lo tienes Es Auslag Es la líder De todas las Valkirias Cuando dejé Vingolf Mi hermana Y yo fuimos víctimas De algún tipo de brujería Pero quizá gracias al destino Mi alma sobrevivió En nombre de Freya Acepta mi poder Como muestra de gratitud Te otorgo el poder De las Valkirias Adelante Ve y usa tu nueva habilidad Con juicio Alas de la Valkiria De lujo Y ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo puedo usar Lo de la Valkiria? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada No Vale Voy a hablar con ella otra vez A ver si me dice algo A ver Vamos a subir por aquí Vale Entiendo que nos arrimaremos A los sitios Donde haya que saltar Y nos permitirá utilizarla No lo sé Vamos a verlo Esto que sigue Sin permitirme interactuar Vale Viniéndose aquí Hacia donde está Bior Había un Ah bueno Seguramente también Lo pueda probar ahí Pero bueno Antes de probarlo Enfrentándome En En combate Voy a guardar Tengo miedo de meterme Donde no debo O sea Donde no debo Es decir Llevo grabados Algo más de media hora Y si sigo el camino Que tengo que seguir Igual Me lleva bastante más Y Prefiero Ir ahora A abrir los cofres Que seguramente También me vengan bien Alguno tendrá algo interesante Y Luego ya En el próximo capítulo Vamos a seguir Ya hoy Yo creo que estuvo bien Descubrimos una zona nueva Descubrimos enemigos nuevos Está bien Vamos a ver si este nos permite Hacer algo nuevo Nada Esta Tenemos 77 Con lo cual no vamos a hacer nada con ella Bien Lo primero Vamos a intentar Coger estos dos cofres Que tenemos aquí Ahí está Perfecto Piedra de grungir Y Dinerito Que me dieron una mierda Y Cristal grande Y dinerito Que me dieron una mierda Bueno Menos de una piedra ¿No? Y ahora vamos a ir A por el otro Bueno voy a pelear Voy a darles a esto La verdad Subir de nivel A ver si es que al final Me compensa a veces Joder Me compensa Pero ¿A qué? Hay que hacerlo bien No hay que hacer el payaso Como estaba haciendo ahora El otro Que nos queda por coger Que yo recuerde Seguramente Me queda alguno atrás Si os dais cuenta Me lo decís Pero es el que está En la zona de Jotun Grill Creo que es Ah es verdad El ítem este Coño El que vimos al principio Que no sabía Cómo cogerlo Que está ahí A la izquierda Seguramente pueda ¿Ves? Vale Vale Bien Bien Medio medallón Por lo menos Máximo de vida Que pueden tener Los personajes Es de 400 Son 100 Por cada cuarto De círculo Y saltamos Otro medallón Venga Dime que sí ¡Oh! Ahí lo tenemos Bien Deluxe Ya tenemos Es que si no Con la chica Vamos a ir Muy jodidos Pues nada amigos Esto ha sido Todo por hoy Vamos a dejar Aquí el capítulo Ya llevamos A la chica Pues bueno Con un poco más De nivel La llevamos Con esas alas Que nos van a permitir Llegar a sitios En los que se Precise de saltar Y Bueno Hemos subido Un poco el nivel Nos venía a subir Un poco más Igual Me pongo ahora A pelear por ahí A ver si Si consigo más Cosillas y tal Y poco más Seguiremos La aventura En el próximo Capítulo En la zona nueva Que hemos abierto Del bosque Y eso es todo por hoy Gente Espero que os haya gustado Se haya entretenido Me está cundiendo El juego La verdad No me arrepiento Nada de que Me lo hayan asignado Para hacer el análisis En guardado rápido Barralojueguito.es Y estoy encantado Pues De haber elegido El traerlo al canal Porque creo que Merece la pena Que se conozcan Este tipo de juegos Indie Y que Bueno Indie Son Estudios independientes Vamos a llamarlos No sé Como queráis Pero vamos Que me encanta El poder Tenerlo aquí Para vosotros Así que nada más Gente Me despido Muchas gracias a todos Y un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.